oye Philip, ¿cuántos días tienes siendo tendencia Marta y Gareda? Uy, mi George que le dicen la mitómana la como mamitomanía no, no, no porque es bien chismosa fíjate que yo no le había puesto atención mi George, no, ahora sí ahora sí que le he puesto atención digo, ¿de dónde, de dónde saca tanta cosa Marta y Gareda? pero lo que sea de cada quien hay que reconocerle algo mi George, lo cuenta con sabor lo cuenta con gracia lo cuenta con chiste a ver, pero tú le crees sus historias o no, la verdad si escucho una sola de sus historias sí, pero cuando vacilando ya dices otra y otra y otra ya no, o sea ya no es creíble una o dos ¿y por qué no le pueden pasar varias? ¿por qué no le pueden pasar? no creo o sea, o necesitas estar o sea yo que he visto, mira yo he visto varios, varios programas de ella con Jordi he visto varios de los que tiene ella en su canal de YouTube ella solita entrevistando gente que también les empieza ay, yo tuve una historia de no sé qué y empieza a contarla también y he visto en entrevistas que haya dado a otra gente donde también les llega a contar historias pues la verdad es que este pues sí se las creo que tiene, o sea pero todo o sea todo mira a lo mejor como Pati inventa o sea no entendería el objetivo es que ya rebasó a Pati Navidad mi George o sea es buena onda mira dice que su papá se le apareció no su papá no su abuelito porque su abuelito trabajaba en algo de militar o de investigación es algo así contó y una vez y que y que entonces en una investigación que anduvieron haciendo creo que por Yucatán no mal recuerdo que los mandaron a investigar no sé qué y que no se toparon con un extraterrestre ahí en vivo y a todo color así el que el abuelo lo vio el extraterrestre esa no fue historia de ella esa dijo eso me lo contó mi abuelo él me dijo que el que lo vio y contó todo lo que pasó o que también el abuelo inventa ay no bueno tú te acuerdas una vez que fuimos a Querétaro y nos quedamos en ese hotel medieval y que estaba muy bonito y todo el rollo el dueño te acuerdas que nos contó una historia y dijo aquí llegaron unas personas grandotas de más de dos metros este rubios y que decían que eran tres metros hijo ah bueno tres metros y bueno nos cuenta esa historia pero Jorgito tú te das cuenta y la emoción del señor cuando lo contaba todo lo que nos dijo como que cuadra mucho y tú dices es una experiencia que yo creo que la vivió una o dos veces en su vida y párale de contar pero ya lo que le sucede a Marta Higareda que cada día cada segundo tiene una historia de este tipo nueva diferente entre extraterrestres entre que ve marcianos entre que ve muertos entre que ve ya o sea también no 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 una famosos famosos con todos los famosos bueno sí pero pero mira al final pues yo lo pongo en duda porque sabrá Dios pues es que a veces uno cuenta cosas y la gente te dice que eres mentiroso pero o si son que le hace uno mira algo dijo Enrique Estelar habló del tema y dijo algo que es verdad dijo acuérdense que lo mismo decían de Mausán lo mismo decían de no sé quién de no sé quién de no sé quién de este de de ¿cómo se llamaba el otro señor que hablaba de ovnis hace muchos años? Este Pedro Ferri Santa Cruz Pedro Ferri Santa Cruz también y todo mundo los tachaban de locos mentirosos inventados y todo y todo y ahora sorpresa hay ahora todos ya hablando de extraterrestres hay no que los los tigres los alienígenas los los esos de tres metros los gatos Anunnakis los o sea entonces bueno está bien Marta y Galera a lo mejor tiene contacto igual que Pati Navidad con los extraterrestres pero de eso a quien se encuentra todos los hollywoodenses de eso a que le pasó que no sé qué que en un barco que en una no sé pues esa actriz pues se dedica a eso ni modo que a quién se va a encontrar o sea yo sí le creo a ver ahora lo que no le creo o ahí sí para que veas ahí sí yo no lo creo que que este que haya cambiado una película de hollywood por la de omar chaparro por hacer no manches no 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 ahí ahí si no te creo y si lo hiciste Marta y Galera ay que bueno que boba como hizo eso imagínate que por no manches frida que fue una jaladota la viste yo la vi hace poquito hace que no sé cuál video vi donde se van a una playa y hay un concurso de no sé qué cosa la vi ay no que jalada es esa no me gustó nada entonces dices de verdad rechazaste una película de hollywood para irte a una de omar chaparro no pues deja de que de que de que sea verdad mentira que tarugada acabas de hacer pero mira tú tú dime si no es incongruente Marta y Galera dice es que a mí me gusta hacer mucho películas en mi país películas en México pues entonces yo no entiendo para qué se va hollywood o sea si si su mercado si lo que le gusta si lo que ella adora es hacer películas en México pues qué haces allá entonces pues yo creo que su mercado está aquí pero ahí o sea te digo que no y hasta te enojas que parece que te pide para la renta no es congruente mi yo no es congruente y te digo yo no le había puesto tanto a mí me cae bien luego luego echarle frijoles cae bien Marta y Galera cuenta muy bonito sus historias también es muy simpática pero de eso que digas si es real no bueno el caso es de que fíjense ella bien orgullosa contó no yo preferí la película de Omar Chaparro que Hollywood no sé qué y todo no pues no Omar Chaparro le respondió Filip y es de eso que dices no me ayudes compadre la paso a fregar miren lo que puso Omar Chaparro en su publicación para que veas para que veas que no andes haciendo el bien sin mirar aquí Marta y Gareda dice Omar Chaparro me entero que mi querida amiga Marta y Gareda prefirió trabajar conmigo que con Robert Pattinson ustedes hubieran preferido lo mismo cierto hasta ahí se rió dice ay no la friegue mira con quien hubieran preferido trabajar hermanitas con Robert Pattinson o con Omar Chaparro no manches grida está re bonita Marta y Gareda está muy guapa muy bonita está muy finita tiene muy bonito es otro tema eso por eso por eso y a mí me gusta de conductora si me gusta donde ha conducido Marta y Gareda ay pues conduce en el youtube si 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 no yo pensé que como maestra de ceremonias no si es buena es buena tiene su canal también la han invitado a entregas de premios se ha tenido conducción pues si me gusta a ver los mensajes hermanitas le creemos o no a Marta y Gareda que se la traen y ya dice en el tiktok como han sacado si ahora la imitan lo que pasa es que yo te voy a contar dice cosa ya no está guapa Filip dice ya se inyectó mucho rey uy pues mira ya quisiera uno para un fin de semana esa inyectada oye pero también digo para la gente que está Freddy Frega Marta y Gareda porque le cuenta y dice no Jordi yo te voy a contar bueno no han visto también esos programas de Jordi lo mismo Jordi también ah yo también te voy a decir mi historia es lo mismo los dos hacen lo mismo de eso se trata como como dicen ese el par que eso me choca todo todo mucho mucho no es de de todo mucho se llama su podcast de todo mucho pero le llaman a los seguidores mucho mucho todo mucho 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 es hay que ser como le llaman y entonces empiezan te voy les voy a contar mucho que la vez que viví una experiencia así 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 asado y no sé qué y entra Jordi ay Marta a ver recordaste yo también ahorita voy a contar ya pero Jordi que con con tanta tan falta de gracia sabes quién es igualito don Perico lo fui a ver el otro fin de semana mi Jordi ahí ya llego yo y pues obviamente voy a ver a mi mamá paso primero con ella a su recámara y ya entro con don Perico le digo cómo estás jefe pues aquí dice recuperándome apenas le digo de que estabas enfermo si ayer contigo hablé y dijiste que estabas muy bien no pero pues no te quise preocupar dice voy saliendo ahorita de lo de la virgüela del mono ah ya le digo la virgüela del mono que le dio la virgüela del mono luego que le dio que dijo que el kraken no 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 ya ves que hay una nueva versión del del bicho entonces dice que que esa nueva versión todavía no llega a México pero él fue al primerito que le dio al primerito entonces que ya tuvo el kraken bueno no 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 ahora que la virgüela del mono dice y le digo pero que te pasó en la piel el canal de youtube ponle así marta y gareza perico el perico de marta y gareza ponle al canal no así se mancha mi jefe de verdad pero bueno mi jefe ya va a cumplir ochenta años pues digo ya ya se la perdono pero siempre ha de haber sido igual tú ah igualito igualito luego luego no ves que lo visitó y le digo que haces jefe aquí hijo que bueno que veniste porque ya me voy a despedir ah fue todo para mí fue un gusto haber sido tu padre en esta vida ay nos vemos 10 años 10 años mi york y ahí está otra vez no que le contestas cuando te dice fue un gusto pues me despido pues ya que hago si jefe muchas gracias no por todo lo que te vaya bien pues si pues ya que hago no ya están los acostumbrados me saludas a la abuela se despide cada semana mi jefe te mando un beso don perico ay no 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 tal cuando se vaya ya ni se va al canto ahora ves que dice el pobre ay no como inventa ah dice ah no manches dice aparte dice que habló a los cuatro meses le inventa le inventa para parársela bien es una inventada más leanme y luego luego que que en la que en la cuna la hermana volaba hay una muchas historias pero yo ahí estoy cuando la veo ahí estoy ahí va y me estoy imaginando y como andaría la hermana huele y huele y está se llama cayendo a la hermana no dice que habló habló a los cuatro meses pero habló en inglés ya luego aprendió español ah si no creas que mira salió más lista que tú y tú que no puedes todavía yo no puedo a mis cincuenta y está palapa hoy Blanca Padilla dice a mí me encanta Marta Higareda y Jordi dice y somos mu mucho logos mucho logos ándale así mucho logos ándale así dice dice hay mis mucho logos y mucho loga les voy a contar no sé qué y empiezan a hablar pero pero siempre Jordi termina diciendo ay yo también siempre es lo mismo dice Sonny Villarreal hermanas ella produce y en México sacan muy buena lana ya lleva tres fridas dice yo haría lo mismo leanme porfis será es trabajadora la Higareda es trabajadora y escribe ¿no? también o sea es que aparte tú escribes sus dioses produce produce tiene un novio bien grandote bien buenote hermanitas acuérdense que el novio andaba con esa Yanet García y dejó a Yanet García por Marta Higareda y ya con Marta ya duró que es el que el que jugaba a qué este americano creo o básquetbol uno grandote bien buenote ay dios mío Marta Higareda sigue contando esas historias y funciona también hay que decir algo mientras nos estamos riendo mientras estamos pues ahí como con que será cierto no será cierto que si la película que si esto que el otro Marta Higareda mira se está llenando haciendo pachocha facturando pues como tiene que ser ha de decir a mí me vale gorro si me creen o no me creen la gente le gusta a mí me gusta porque aparte de todo mira el canal de YouTube es exitoso y aparte los podcast que hacen nunca bajan de estar por lo menos del primero al décimo lugar en todo México o sea de que les va muy bien pues eso que ni que entonces pues ya si son verdades o son mentiras pues que te digo pues a nadie le lastiman a nadie ofenden que más da a ver otro pues sí dice Shalala Forever dice ya la perdimos o sea de andar en su mundo de caramelo mientras no andes pacheca hermana no la friegues eh ay no dice a ver Alejandra Pérez dice yo si le creo a Martita y me cae muy bien siento que es mi GG en tantas historias de su fan ah bueno cuando yo cuento las historias de mi parentela dicen que yo me las invento pues si son las historias de mi parentela que hago o sea si fueron de rústicas que le hago dice María de Los Ángeles Brito dice pues me gustó el programa me gusta el programa de muchólogos entretienes si son mentiras pues son buenas buenas inventadas es que igual a mí igual a mí a mí me gusta verlos juntos a ellos o sea a Jordi y a Marta me gusta verlos juntos porque cada uno en su estilo pero Marta le pone mucho algo tiene Marta y Gareda ella solita pues depende de su invitado porque a veces tiene buenos invitados que le hacen juego y a veces están como medios aburridones entonces ahí como que el problema pero con Jordi pues ya lo tienen bien manejado a mí me gusta yo creo que son de estas actrices que les fue bien en redes sociales porque recordemos que han habido muchos intentos y muchas actrices han querido es de las poquitas de las poquitas que han tratado de hacer podcast han tratado de hacer youtube y pues nada de nada y Marta mírala por eso te digo mientras nos reímos mientras decimos y que si mentiras verdades se hace tendencia lo que sea ella va para arriba y va ganando que es lo mejor del asunto si les gusta véanla y si no les gusta no la vean y no pasa nada pero ya que la dejen en paz que ya dejen que no la bajan mentirosa la monividente y ahí la siguen viendo esa es otra cosa a mí yo la verdad no le creo pero de que no le crea a ofenderla o a decirle por eso pero de eso a ofenderla o a decirle ay no es que no tampoco es entretenida no me ayudes compadre gracias por tus comentarios algo más que quieras agregar dice Marta Higarera ah bueno pero es que tampoco voy a decirte ay si Jorjito yo mira no para qué voy a estar echando mentiras yo si mis muchólogas y muchólogos